Yo digo lo que se me da la gana, así que voy a decir lo que se me da la gana. A mí, la niña Carolina, esa niña me pareció una vieja remadura, o sea, una hembra bien parquera en la raya, segura de lo que era, me encantó. No tienen ninguna hija madre razón para tirarle. Obviamente todos nos sentimos incómodos cuando nos vimos. Aida Merlano tuvo la oportunidad de compartir un tiempo con Carolina Gómez y en un en vivo de Instagram opinó como le pareció a ella. Esto sucedió gracias a una incómoda broma que Anibet le hizo a Jefferson Cosio y a Aida Merlano de encontrarse después de muchos meses de no hacerlo ya que entre ellos hubieron problemas. Obviamente todos nos sentimos incómodos cuando nos vimos. O sea, no creas que yo dije... ¡Ay, el man que me mandó para terapia, que hizo que media Colombia me quemara! ¡Qué emoción! ¡Ay, el tipo que me ha humillado como 20 veces públicamente! ¡Qué emoción! Yo lo vi y fue como... Te lo juro que a mí me dio como un calor en las piernas, una vaina. Y no, de calentura reina, de susto. Su más grande polémica con Jefferson Cosio fue cuando la culparon de haber roto la relación que antes tenía Jefferson con Jen Muriel, algo que, como dijo ella, la mandó a terapia de tanto odio que recibió en sus redes sociales por parte de fans de Jefferson y Jen. El manejo público que cada quien quiera darle a sus relaciones o a sus rupturas es problema de cada quien. A mí no me involucra en una ruptura que no tiene nada que ver con mí. La broma la puedes ver en la página oficial de Jefferson o de Aida. Ambos videos son distintos, así que vale la pena ver los dos. Vamos con lo importante del video. ¿Qué dijo Aida Merlano sobre Carolina Gómez? Primero aclaró que lo que iba a decir era lo que en realidad pensaba y no lo hacía por ser lambona. Ahora, la niña Carolina, yo te voy a decir algo. Si yo hablo mal de alguien, mal. Y si hablo bien, lambona. Yo voy a decir lo que se me dé la gana, la verdad. Ella empezó halagándola al ser una mujer tan madura por el cómo reaccionó en todo momento, aún estando Aida compartiendo con Jefferson. Eso le dejó ver a ella que Carolina Gómez era una mujer muy segura, madura y parqueada en la raya, como dice ella. Yo siento que si tú estás con tu pareja y llega otra mujer, y tú por alguna razón te sientes intimidada por esa mujer, y tú llegas a demostrarle a esa mujer que tú te sientes en competencia con ella o que tú estás temblando por su presencia, marica la pones por encima de ti. Esa niña me pareció una vieja remadura, o sea, una hembra bien parqueada en la raya. ¿Tú crees que ella se puso a titubear como, ay, es que me siento nerviosa porque está Aida? Cero, esa niña parqueada en la raya, segura de lo que era, me encantó. Me pareció en brasa, la verdad es lo que tengo para decir. Y al que no le guste, pues, problema del que no le gustó. También habló sobre el odio que esta chica ha recibido después de meterse en una relación con Jefferson Cosio, una de las personas más reconocidas en Colombia. Después de haberla conocido un poco más, hablar con ella y ver qué tipo de mujer era, la defendió diciendo que la gente le tiraba sin sentido. Yo sé que hay mucha gente que le tira, pero realmente, siendo sinceros, ustedes le tiran de lo que era. No tienen ninguna hijuamadre razón para tirarle. O sea, eso no significa porque no falta doña Patricia en su casa. Ahora esta se va a volver la mejor amiga. No, doña Patricia, vaya terapia. Gracias a esta broma, las cosas entre Jefferson Cosio y Aida Merlano se calmaron, hablando de sus problemas, malentendidos y más, tanto así que grabaron un video el cual pronto Aida subirá a sus redes. Es bueno que todos arreglen sus indiferencias para tener una vida más saludable por si en algún momento se vuelven a cruzar. Aparte a Aida le cayó muy bien su nueva novia Carolina Gómez. ¿Qué opinas de esta historia?